Uno de los temas que tenemos para el 2015 es el de orientación vocacional, que un indicador también que tenemos que mejorar es el de la absorción de los jóvenes de preparatoria a universidad. Y creemos que tiene que ver con que los jóvenes saliendo de las preparatorias se les dificulta elegir la carrera que quieren estudiar y que quieren hacer de ella su forma de vida. Una realidad es que los jóvenes salen de las prepas y recorren una, dos o hasta tres carreras hasta que eligen una. Creemos que con una herramienta tecnológica que facilite la decisión de los jóvenes puede ayudar para que mejoremos este indicador, pero sobre todo que elijan carreras que les gusten, con la que tengan una habilidad, una aptitud y sobre todo que tengan un futuro en el mercado laboral. Con la cámara de Gerardo López para RCE que informó Eduardo Sarabia.